Sabrosos, protecciones Pinocho Echale sabor La pizza más grande del mundo El zócalo de la Ciudad de México Salud para Hernán Solidera Susitos Para Héctor Campos Junior El sonido de amor El héroes de amor Con carina tu baile Salud para Hernán Solidera Es el baile de la Mercedes El sonido de amor Salud para Hernán Solidera Buenos días Salud para Hernán Solidera El sonido de amor Salud para Hernán Solidera La Morenita Nimi, la chica San Antonio Tomatral, Sabroso, Que baile en la Ciudad de México, Suena el acordeón, Gama, Xochimilco, Aysel Vavoso Guajío, Sonido a la distancia, Mismos de romperidad, La Fusca, Sabroso, Supergémiles, Colombianos de la 18, Puebla, La DLZ, Y Salinos Borrachos, Guajitos Herodes, Aysel Vavoso Supergémiles, Sabroso, Sabroso, Inteligentes el rock, Rock Colombia, Chicuxa, Es el dueño, Mis compadres sonidos de Bahamas, Aysel César de la Panamericana, Como Callejero, Compadre un llamado, ¿Qué cosas? Quiero que se toquen, Aysel Vizekado, Aysel Vizekado, San Lorenzo de Sonco, Vámonos, Vámonos, Los undergrades, Aysul, Aysel César de Jackson, Reina Colombia, Ombre bien no puede, Bind para la tradición, Yальную cosa tremenda Compadre, igual como pueden, Compadre bueno y paletas, Bind para la tradición, Bind para el blanco, Bind para la tradición, La casita de milaña Sabroso, la princesita de aquelíndice Zambalucá Primo, locos, barroquen estrense Sabroso, la chica trombi Ahora la tumbadora Sabroso 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 Sonido de gitana En manos de bienes Coñatas de la paz Coñatas de la paz En ecos Análamos La distancia Y hay grandes guacalitas Llamo a bailar mi señora No en mil Hay mamacitas Ahí son las guacalitas El Jueguerín de Gallina, San Miguel de Otoño y Quisillo Un sabroso Ernesto Rivera, empecina Alexis La famosa conciencia, con la proximanía, que el secto extenderá inseparables de la reforma, que la llevo contigo, me pone sentimental ¿Qué cosa? Nos da lo tiempo rir, pero ya nunca volverán, tenemos que revivir los tiempos que... Nos acompaña la policía auxiliar de la Ciudad de México Nos acompañan... Nos acompañan... Nos acompañan... Nos acompañan... Nos acompañan... El Jueguerín de Gallina, San Miguel de Otoño y Quisillo Segunda de la Ciudad de México El Jueguerín de Gallina, San Miguel de Otoño y Quisillo